Hemos preparado una nueva edición de tu revista Huracán al Día TV, un espacio institucional en donde te contamos todas las actividades que se desarrollan en esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. Como siempre te saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola amigos y amigas televidentes, sean bienvenidos a este espacio informativo de nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán. En esta ocasión queremos contarles que nuestros estudiantes del recinto Las Minas participaron en el Hackathon Iberoamericano 2021. También te estaremos contando todos los detalles del lanzamiento de la primera edición del Summit Open Innovation Nicaragua 2021 en el cual Huracán tuvo su participación. Estoy más solo por tu revista Huracán al Día TV. Y si quieres ganarte una camiseta oficial de la revista Huracán al Día TV, solamente debes de seguir las instrucciones del reglamento, suscribirte a nuestro canal de YouTube Huracán Nicaragua, hacer una captura de pantalla y enviarnos la captura de pantalla a través de un mismo comentario. Solamente aplica un único comentario y recuerda seguir las medidas de protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. ¡Suscríbete al Día TV. Recuerda, unidos, haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Como parte del fortalecimiento en los procesos de investigación, innovación y emprendimiento, la Huracán es partícipe de la primera edición de la Cumbre de Innovación Abierta 2021, en la cual se comparten las experiencias y las últimas tendencias en procesos innovadores. En la siguiente nota te contamos todos los detalles. Desde el compromiso de continuar formando a mujeres y hombres capacitados en los procesos de innovación y emprendimiento en contextos multiculturales. La Huracán participa en el lanzamiento de la primera edición del Summit Open Innovations Nicaragua 2021, impulsada por el gobierno de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor, mediante su programa CarCid Nicaragua, en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades CNU. Huracán es una universidad comunitaria intercultural y los estudiantes nuestros vienen y participan desde su propio conocimiento. Eso quiere decir que entre estos espacios también está el conocimiento de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y se va tejiendo con el conocimiento occidental. Y eso es lo que es nuestra universidad, ese es nuestro modelo pedagógico. Esta cumbre de innovación abierta se desarrolla entre los días 22 y 23 de abril, desde los nueve centros y laboratorios de innovación con los que cuentan las instituciones participantes, en el cual se estarán conociendo las últimas tendencias de innovación y emprendimiento en Nicaragua. Aquí tenemos el perfil profesional, donde ellos se pueden desempeñar. A través del CNU, el MINER, la red de comunicadores, el canal C. Retos globales y retos locales, donde los estudiantes, mediante la conformación de equipo, van a presentar en un periodo de 28 horas una solución novedosa a esos retos. Para Huracán, es de suma importancia participar en estos espacios de intercambio de conocimientos, saberes y prácticas, porque fortalece las habilidades y aptitudes de la comunidad universitaria. De esta manera, aportamos al desarrollo de nuestro país desde una perspectiva intercultural. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Y a propósito de la conmemoración del Día de la Madre Tierra este 22 de abril, instamos a toda nuestra comunidad universitaria a que juntos y juntas cuidemos y protejamos de todos los recursos que esta nos ofrece. Así es, Dara, instamos a toda nuestra comunidad universitaria y población en general a que sigan protegiendo nuestros recursos naturales. Y recuerda que puedes ver nuestra revista Huracán al Día TV los días viernes por el canal 22, Voces e Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde. Y nos puedes ver también por el canal 16, Noti 5 a las 7 de la noche. Huracán sigue instando a toda su comunidad universitaria a seguir con el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y desde el recinto de Nueva Guinea, Judith Robleto nos preparó una nota sobre el primer estudiante graduado en la carrera de Medicina Veterinaria. A continuación, veamos. La Universidad Huracán, en su recinto en Nueva Guinea, gradúa el primer licenciado en Medicina Veterinaria, el joven Amner Solorzano Martínez, un joven misquito procedente de la comunidad crinqui-crin del municipio de Guaspán, Río Coco. Solorzano recuerda el largo viaje que realizó y el tiempo que estuvo fuera de su comunidad para poder regresar con un título universitario otorgado por esta casa de estudios. He dejado a mi familia, a mis padres, amigos, y he venido aquí a estudiar a la Universidad Huracán. Y gracias a la universidad que me dio la oportunidad de estudiar. Y soy el primer egresado de la medicina veterinaria de este recinto. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la universidad y ahora que voy a mi comunidad y todo lo que aprendí y todo lo que me enseñaron de la universidad, la profesión a ejecutar a él, a enseñarle y todo lo que yo aprendí y servirle del pueblo. Solorzano Martínez presentó en su defensa monográfica el uso terapéutico de las plantas en animales domésticos de la comunidad crinqui-crin, municipio de Guaspán, Río Coco, para optar al título de licenciado en Medicina Veterinaria. Pero además para rescatar los conocimientos ancestrales de su pueblo. Hice esta investigación para consentizarme y rescatando el conocimiento de mi pueblo indígena que siempre utilizamos las plantas medicinales para colgar a las enfermedades que están afectando a los animales domésticos. Y gracias a ellos que han trabajado en la medicina natural y por medio de rescatar los conocimientos, pensando en eso, hice la investigación de las plantas medicinales. Huracán que nace para la formación de hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, actitudes humanistas, sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y armonía con la madre tierra, para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos, ha surgido desde y para las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de las comunidades de la costa caribe del país. Nuestro campus virtual es un espacio institucional que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra comunidad universitaria. A continuación te presentamos cómo funciona esta plataforma. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Recordá que este video se sube también por YouTube y por Instagram. Recordá dejarnos tu comentario y like. Y acordate también que podés sintonizarnos los días sábados por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. En Bluefields, en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y en Cina Visión a las 6 de la tarde. Instamos a toda nuestra comunidad universitaria a que siga el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Desde los cuatro recintos de Huracán exponen los procesos de verificación y acreditación para las obligaciones mínimas de calidad, tal como lo estipula la Ley 704. Este proceso lo coordina el CENEA. A continuación, veamos. Con el propósito de fortalecer el modelo de universidad comunitaria intercultural y reintegración, reivindicar el derecho de una educación pertinente, aterrizada y coherente con las realidades y contextos de los pueblos de la costa caribe nicaragüense, la Huracán en cada uno de sus territorios camina con pasos firmes hacia el proceso de verificación de obligaciones mínimas de calidad establecidos en la Ley 704, la cual asegura el cumplimiento de la calidad en la educación superior. Huracán es de las cuatro universidades nacionales que integran el primer grupo de visita y acreditación para este proceso. El hecho que nosotros, la Universidad Comunitaria Intercultural, esté en este grupo, que somos las primeras universidades, Obedece, en principio, que para Huracán la cultura de la calidad es algo que está en nuestro proceso constitutivo, nuestra planificación estratégica, nuestro proyecto educativo institucional. Nosotros como Recinto Bilbe, consideramos que estamos, ahorita estamos montados en el proceso, ya conformamos todas las subcomisiones y cada subcomisión tiene a cargo un mínimo de ley, lo cual significa, digamos, de que cada comisión está identificando los medios de verificación, pero también los elementos, los materiales físicos, pero también en digital, digamos, para presentarlo a los pares evaluadores que se van a presentar próximamente a nuestra universidad. El éxito va a depender de la responsabilidad y el compromiso que cada uno tenga para llevar a cabo esta tarea, pues, que hemos asumido y que al asumirlo sabemos que tenemos que garantizar lo que nos piden. El que sea efectivo va a depender de la responsabilidad de cada quien. Desde sus fuentes filosóficas de vida institucional, esta Casa de Estudios Superiores Interculturales impulsa la mejora continua en cada uno de sus espacios de enseñanza-aprendizaje, manteniendo la calidad educativa mediante el trabajo de todos y todas para lograr la excelencia. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Como Universidad Comunitaria Intercultural, anhelamos que nuestro modelo institucional sea reconocido a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia, para continuar fortaleciendo nuestros procesos de autonomía regional, porque somos Huracán, somos Costa Caribe. Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Junquera, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género, que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Agradecemos tu sintonía, esta tu revista, Huracán al Día TV. Un espacio que se realiza gracias al esfuerzo de todos los comunicadores y comunicadoras en cada uno de los recintos y extensiones de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. Recordá que también nos puedes ver los días domingo por el Canal 17 en Nueva Guinea a la 1 de la tarde. Acordate también de seguir el protocolo ante la pandemia del COVID-19. Por los míos y los nuestros, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y desde el recinto de Blufill nos informan que los estudiantes de Ingeniería Agroforestal participan en la rehabilitación de un vivero. A continuación, Jocelyn Flores nos informa. En conmemoración al Día de la Madre Tierra, estudiantes de Ingeniería Agroforestal en acompañamiento del INAFOR y Movimiento Ambientalista Guardabarranco rehabilitan vivero que se encuentra en las instalaciones de esta Casa de Estudios Superiores. Estamos trabajando en coordinación con la Universidad de Huracán y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, bueno, con los estudiantes, ¿verdad?, de la carrera de Ingeniería Agroforestal con el objetivo de reactivar este vivero. También se está haciendo esto en honor al Día de la Madre Tierra, ¿verdad?, que se va a celebrar un día de esto. Entonces, pues, dijimos, con esto vamos a dar inicio como parte de la celebración. En honor a esto, pretendemos establecer un viverito, este viverito con 25.000 plantas. Obviamente con el apoyo de los estudiantes de la Universidad, estudiantes de secundaria, del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, las instituciones que estén dispuestas a apoyarnos, y estén los maestros, ¿verdad?, porque también, pues, obviamente sin el apoyo de los maestros, pues, no se puede, ¿verdad?, y sin apoyo de las autoridades. Estamos aquí trabajando en lo que es la reintegración de un vivero, un vivero regional que es dirigido por INAFOR. En este caso, ¿qué nos beneficia a nosotros hoy?, ¿qué nos sirve? Nos sirve porque estamos estudiando la carrera de Ingeniería Aeroforestal. Por lo tanto, tenemos que envasarnos más en lo que son el campo de especies forestales. Este vivero es meramente de especies forestales. Entonces, al estarlo reviviendo, nosotros estamos poniendo en práctica nuestros conocimientos y también estamos apoyando a nuestra región. Además de que, cuando estamos haciendo los procesos de llenado, entonces estamos poniendo la práctica esencial de que se trata que cuando vayamos a poner la semilla, las bolsas estén bien llenadas. Porque si no están bien llenadas, entonces perjudica la lluvia tapando la bolsa y haciendo que se muera la semilla. Estamos ayudando a nuestra región a que pueda salir adelante, a que pueda tener más especies forestales, a poder dar un pasito o una mano a la reducción del cambio climático de lo que hace en efecto invernadero. El rehabilitar un vivero es darle vida al medio ambiente. Entonces, sabemos que las plantas son vida. La planta te genera agua, te genera oxígeno, te genera hábitos para los diferentes animales, te genera madera para tus casitas, te genera comida. O sea, es vida. Una planta es vida. Y aquí no va a ser una planta, aquí van a ser 25.000. Entonces, multiplique, o sea, cuánto estamos regresando al medio ambiente. Cuánta vida queremos conservar o proteger. Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros. Y este es uno de nuestros ejes y mandatos de nuestro buen gobierno, ¿verdad? Producir plantas y llevarlos a lugares donde la gente ha desbaratado el bosque. Reponer esas áreas que se han perdido. Desde Huracán Recinto a las Minas, tres grupos de estudiantes participan en el Hackathon Universitario Iberoamericano 2021. A continuación, te contamos todos los detalles. Tres equipos de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Recinto a las Minas están participando en el Hackathon Iberoamericano organizado por la Universidad de Andorra en el marco de la vigésima séptima Cumbre de Jefes de Estados Iberoamérica Andorra 2020. Huracán, como parte del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, participa para contribuir a la solución innovadora de un reto. Estamos participando en esta edición del Hackathon que se está realizando, que está siendo coordinado por la Universidad de Andorra, ¿verdad? Como parte de las acciones realizadas en el marco de la vigésima séptima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, ¿verdad? Iberoamérica Andorra 2020. Entonces, nuestra participación de Huracán también se ve inmersa, también dentro de la participación de las universidades del CNU. Los estudiantes son de diferentes carreras, tenemos grupos multidisciplinarios, y esperamos, pues, al final de las 24 horas, tener tres propuestas innovadoras, y, pues, alcanzar, si no ganamos, una de las mejores propuestas. Estudiantes de Huracán están contentos con su participación en el Hackathon Iberoamericano. Estamos muy entusiasmados, ¿verdad?, de estar participando en este Hackathon Iberoamericano. Estamos representando la carrera de Ciencias Sociales con mención en desarrollo local. Y estamos muy contentos, muy entusiasmados, muy alegres, ¿verdad?, de que la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense nos haya tomado en cuenta para participar, ¿verdad?, y poner en práctica, ¿verdad?, todos los conocimientos adquiridos durante todos estos años que hemos estudiado en la universidad. Huracán, desde su proceso de formación, está incentivando los procesos de innovación y emprendedurismo que permitan a sus egresados asegurar sus proyectos de vida que les permita generar ingresos para la vida. En Huracán al Día, Televisión, José Gard. Y Huracán Recinto Nueva Guinea, ese es la sesión de trabajo de la Comisión de Innovación y Subcomisión Aprender, Emprender y Prosperar del Consejo Nacional de Universidades CNU. A continuación, nos informan. La Universidad Huracán, desde su recinto de Nueva INEA, fue sede de la sesión de las Comisiones de Innovación y la Subcomisión de Aprender, Emprender y Prosperar del Consejo Nacional de Universidades CNU. Como comisión, el intercambio de saberes, de conocimientos, de experiencias con los estudiantes y con los académicos de la Universidad Huracán es muy importante, ya que nos permite a nosotros conocer esos elementos de respeto intercultural que esta universidad tiene desde su inicio, muy arraigados desde su misión y su edición. A nivel de CNU, nosotros hemos tenido, uno que somos colegiados, tenemos diversidad de experiencias desde el 2019. Tenemos la incorporación de dos grandes universidades carimeñas. dentro de la Comisión AEP, como es BICU y Huracán. Nosotros, esta es nuestra primera visita a este recinto. Hemos quedado muy emocionados porque hemos visto con mucho entusiasmo a los estudiantes participar en estos procesos de innovación. Hemos visto con qué fuerza han respondido a ese reto que han significado los rallies latinoamericanos de esta innovación. El CNU, en su condición de órgano rector de la educación universitaria nicaragüense, dispone de comisiones de trabajo conformadas por académicos de las universidades miembros, cuya función es cooperativizar las directrices emanadas del Consejo. Ser parte de la estrategia de trabajo y desarrollo del Consejo Nacional de Universidades, atendiendo las demandas de la sociedad, el desarrollo de nuestro país, Nicaragua, a través de las diferentes comisiones de trabajo donde estamos todas las universidades aportando el desarrollo conjunto del país. En particular, en nuestro caso, como Comisión de Innovación, estamos pendientes del Plan Nacional de Economía Creativa. Es todavía más especial el hecho de trasladarnos desde Managua hasta esta región del Caribe Centro Sur, por así decirlo, para poder sentir, vivir la interculturalidad en este recinto del huracán, en el intercambio de ideas, en el intercambio de experiencias, de proyectos a futuro que van a permitir desarrollar cada uno de los sectores productivos del país, y en particular de cada región y de cada pueblo indígena, que podamos contribuir desde la universidad a su desarrollo, no solo de su formación profesional, sino también de sus capacidades y habilidades para desarrollar emprendimientos creativos, y por lo tanto, ser parte de los aportes de la innovación que genera este Plan Nacional. La realización de esta sesión de trabajo de las comisiones del CNU, además son un saludo al Sumen Open Innovation Nicaragua, y a la inauguración del Centro de Innovación Comunitario Intercultural de este recinto universitario. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales, mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni, y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad, promueve el diálogo intercientífico e intercultural, con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos, y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad, y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe, en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres, y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias por llegar hasta el final de tu revista Huracán al Día TV. Agradecemos tu sintonía y te invitamos a que participes en la promoción de una camiseta oficial de nuestra revista Huracán al Día TV. En cada una de nuestras redes sociales está el paso a paso de cómo ganarte esta camiseta. También te recordamos que tenemos Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para que estés pendiente de todos los haceres que se desarrollan en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Se despide de ustedes, Dara Contreras. Y Abigail Sea. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!